otra vez a lo de la fiesta si todas las semanas se van a quedar ok no no más el sábado que el mero día de aquí el sábado todo y jueves ya pues a ver a dónde se van a quedar porque yo voy a salir tengo una salida yo ya me voy a la playa no pues ahorita yo me voy que cosas si hay carro yo voy a la playa, yo no tengo tiempo de estar aquí, si se van a quedar ustedes vean, además el año pasado no trajeron ni dinero tu pancho, puro tomando flor, aquí nada más acostada y haciendo coraje no, 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 yo no tengo tiempo ahorita, si se van a quedar, quédense pues allá, allá donde es la iglesia allá donde es la feria, yo no tengo tiempo yo ya me voy, voy a salir ve la chiquitilla, sin guarache yo les compré una cosita para que se las pongan, pero ese mero día, no, 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 ya son muchas chingaderas de ustedes, que van a venir, pues sí pero para el mero día, yo no les dije que se vinieran viajantes, no te lo voy a dar el día de la feria pues le compré unos tenis ahí porque de seguro, pensé que así andaba sin guarache, hace un año dirás que me caíste bien pancho que hasta la ropa de mi hijo te pusiste ahora trae, trae ropa para que te pongas trae su mochila una camisa porque pero aquí a mí luego ni mi hermano ni se la pone él se la da, dice ten, esta no me queda no, pero deben de traer eso era para mañana, nomás que nos quedemos no, pues si yo ya me estoy yendo mi casa va a quedar cerrada a ver ustedes a dónde a ver a dónde se van a quedar traen dinero, porque allá en la playa todo cuesta y bien caro si traen dinero vamos si no, no si, 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 traigo ah bueno pero también si se lo gastan ahí en la playa ya no les voy a dar yo aquí para andar en la fiesta también yo no porque por eso los acostumbro a pancho a gorrón son unos gorrones ay a mierda él ahorita no tiene trabajo pues vamos a irse a ver y su perrito ahí se va a quedar ay de ver a mi perrito lo voy a meter ven Tofi ándale tú te vas a quedar que te quieres quedar en la calle vente órale ella aquí se va a quedar no, 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 no no me la voy a llevar pero no me podría dar un basurago es que bueno no, pues no no, pues si yo ya me estoy yendo te vas a querer me estrenen allá se va a querer quedar allá se va a querer quedar adentro y yo no, manita yo no para estar haciendo caso a la gente yo no yo no, manito porque ustedes ahí se vienen nada más duro a por viajarla con usted Pacho te viene a componer tu puerta pero como eres mala también no, no, no yo la voy a componer yo voy a pagar y ahí me voy ya vino el taxi por mí ¿la ayuda con su bolsa? la ayuda con su bolsa pues ayúdame pero no crees que por eso te voy a ganar ya dinero no no aquí ya soy mucha chingadera de usted cada vez viene si viene de suerte pero no hay que trabaje pánico trabaje si aquí tenemos iran a autobús será tu mamá vámonos en autobús todavía que te va a llevar está hablando por aquí tú